De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Más de la mitad Estamos todavía con nuestro mamita virgen en el corazón Eso, todos los días, no que la celebramos por un día que por una fiesta Ya llevamos una semana que la celebramos Seguimos celebrándola Y seguimos amándola Y seguimos venerándola Porque la veneramos Así que nada que te vengan a decir Hoy ustedes son idolatras porque yo lo idolato Y hoy adoran a la Virgen No, no, no Nosotros la veneramos Al único que adoramos es al Señor Es a Dios, es a Jesús A Él lo adoramos Que se le debe toda adoración, honor y gloria Y a la mamita virgen La veneramos Como la madre del Señor Como esa mujer maravillosa Que Jesús me la dejó en el momento Del amor de Él Está entregando la vida por ti Y nos deja a su mamita Para que nos cuide Para que nos protege Y nosotros también Para que la cuidemos Y la protejamos Y hoy día Tenemos Otra oración Otro momento de oración Que nos ayuda Como decimos siempre A ese diálogo con el Señor El Señor es tan lindo Que nos conoce Que a uno no le cuesta nada A otro solo cierran los ojitos Y ya están En contacto con el Señor Otro que le cuesta Otro que al tiro viene Hasta me perturbo Y pierdo La paciencia No sé Tengo que estar con algo leyendo Aquí el Señor nos pone A este padre Víctor Manuel Que nos da Estas oraciones Con el Espíritu Santo Y hoy día nos dice Ven Espíritu Santo Y enséñame a amarte Como tú me amas Por eso Aunque nadie me hubiera esperado Cuando yo nací Tú sí me esperabas Tú estabas deseando Mi nacimiento Quiero dejarme mirar Quiero dejarme mirar Con tus ojos de amor Quiero reconocer Tu mirada de ternura Y descubrir Que aunque los demás Miren mis defectos Tu mirada me contempla Amándome Porque tu palabra me dice Aunque tu propia madre Se olvidara de ti Yo nunca te olvidaré Amén Enseñame a amarte Que el Señor Nos enseñe a amar De verdad Porque Aunque Hayamos sido No deseados Hayamos sido Engendrados Como no corresponde Aunque me hayan Querido abortar Aunque hayan Querido hacer Tantas cosas Y nadie Quería recibirme El Señor Estaba con sus manitos Ahí para recibirte Para recibir la vida Él Está ahí Por eso Él te puede enseñar A amar Como decimos ¿Por qué? Porque nunca te va a abandonar Y como dice En Isaías Aunque tu propia madre Te abandone Yo no Yo no Así que confía En esa palabra Confía En que Él Te ama Confía En que Él Solo Solo Está contigo Aunque tú fueras La única persona En el mundo Créelo Créelo Y pídele Señor Ayúdame a amar Como tú amas Dame esa fortaleza Que necesito Para ser menos egoísta Menos soberbia Para no querer tanto Que me amen a mí Sino que yo pueda amar Con tu amor Y llevar tu amor A los demás Y esta palabra Que el Espíritu Santo Me ilumina Que es tu palabra de vida Es la que me puede ayudar A amar A amar desinteresadamente Amén Amén Y hoy día Veamos ¿Qué nos dice Nuestro querido A los romanos A ti A tu país Y a mí Romanos 12 18 Dice Hagan lo posible En cuanto a ustedes Dependa Por vivir en paz Con todos No te dejes vencer Por el mal Por el contrario Vence el mal A fuerza de bien Palabra de Dios No te dejes vencer Por el mal Por el contrario Vence el mal A fuerza de bien Nos dejamos vencer Por el mal No Si yo no Yo no Yo hago puro bien Piensa Abriste los ojitos Cojo tu reacción Buena Mala Que hace frío Que hoy Que yo quiero comer esto Hoy que pasó esto Hoy que yo quería ir para allá Y está ocupado ¿Cuál es? Que se me cayó algo Te fijas Detalles ¿Y qué es lo que hago? Trato de vencer eso Con mi rabia Con mi impaciencia No Vencer mal con amor La persona que te hace perder la paz La persona que te habla mal de ti La persona que ha estado mintiendo de ti En vez de tú ir a mentir O en vez de sencillamente devolver el mal Ah, tú hiciste esto Yo te hago el otro Mira, tú hiciste Bueno, pero tú también Los famosos empates Nada de empate Perdonar Amar Con el bien No con el mal Entonces terminamos hoy día Y decimos No te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal A fuerza De bien La melodía Más bella que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya me habías salvado Que en esa cruz Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo Con mi vida Te seguiré a donde quiera Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado En mi garganta No te han dejes La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!